... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, 2 de julio, comenzamos con estos titulares. El paro baja en la Sierra de Cádiz. Inauguración de la Rotonda 393. Nueva ocupación en Arcos de la Frontera. El paro ha bajado en la Sierra de Cádiz, en concreto en 908 personas. La provincia se ha quedado con 160.495 desempleados en este mes, lejos de los 175.476 del mes pasado, es decir, 14.981 parados menos, una bajada del 8,54% que hacen dejar atrás cifras tan nefastas como la de los 200.000 parados o incluso la de 180.000 desempleados. En la Sierra, el número de parados en este mes es de 16.021, nos acercamos por tanto incluso a la cifra de los 15.000 y dejamos atrás los 16.929 del mes anterior, en los que había 908 parados más. La bajada en nuestra comarca es del 5,36%. Por municipios, Alcalá del Valle ya tiene 16 parados menos que en el mes anterior. Se queda con 438, 14 menos tiene Algar, 163 en total, 42 algodonales, 533 en total. En el caso de Arco se ha bajado sustancialmente además de los 5.000 desempleados. Se queda el municipio con 4.794 parados, es decir, 246 menos que en el mes anterior. Benaocaz tiene 8 menos, 73 desempleados. E importante de bajada también es la que ha vivido Bornos con 53 parados menos y 745 parados en total. 14 menos tiene El Bosque, 236 en total. 14 menos también espera, 345 en total, 5 menos El Gastor, 172. En total 22, Graza Alemá que tiene 236 parados. Olvera, 29 parados menos, se queda en 591. Los que buscan trabajo en Prado del Rey bajan también en 52, se quedan en 865, Puerto Serrano se acerca a la cifra de los 500, incluso baja quedándose en 498 con 11 parados menos. En Setener de las Bodegas hay 16 desempleados menos, 235 en total, 4 menos en Torre Láquime que son 63 en total y en Ubrique se ha vivido una importante bajada también en este mes. Son 156 parados menos que en el mes anterior, ya tiene el municipio 2.135, ya no se ve lejos ni la posibilidad de acercarse a los 2.000 parados. Villa Luenga del Rosario ha sido el único municipio que ha mantenido su número de desempleados en 36, por tanto no ha bajado pero tampoco ha subido. También hay una importante bajada en Villa Martín con 82 parados menos, 1.612 desempleados. Y por último, Zahara de la Sierra ha bajado en 13 personas el número de desempleados y se ha quedado en 108. Arcos vuelve a vivir otra nueva ocupación. Nuevo caso de ocupación en Arcos de la Frontera. En este caso se trata de una anciana de 92 años, Juana Sañudo, que llevaba 50 años la vivienda familiar. Por una enfermedad se tuvo que ir a casa de unos familiares, en este caso de una de sus hijas, y cuando volvieron para volver a entrar ya la aserradura estaba cambiada. Se ha inaugurado en Arcos de la Frontera una nueva rotonda, en concreto la A393. Para ello ha estado la representante del Gobierno andaluz, Ana Mestre. Muchas gracias a todos por hacer posible esta inauguración de esta rotonda. Creo que es muy importante resaltar como un tramo que era de concentración de accidentes, un cruce donde había llegado incluso a haber un accidente mortal en el año 2017, lo hemos revertido. Hemos hecho posible, con una inversión de casi 300.000 euros, una rotonda que va a poder distribuir mucho mejor el tráfico, dota de seguridad esta carretera, la A393, y que evidentemente también conecta con el polígono del Peral, cuyo objeto no solo es el de tener instalado múltiples empresas, industrias, naves, sino también hay un tanatorio que eso hace que tenga mucha más entrada y salida de personas, de coches, de vehículos en definitiva, y este cruce era aún más peligroso porque había bastante más densidad de tráfico. Y esto lo solucionamos con la rotonda, una rotonda que, como digo, va a dotar de seguridad no solo a los vecinos de Arco, sino a toda la sierra. Es una vía crucial en la sierra gaditana para el transporte de mercancía, para vehículos, y sin duda, de esta manera, hacemos posible que no solo distribuyamos bien el tráfico y con total seguridad, sino también hemos mejorado el firme. Hemos mejorado el firme allá donde era necesario, lo hemos prolongado, y eso viene también a tener que replantear de nuevo la propia señalización de la pintura de las propias vías. De esa manera, volvemos a insistir en la seguridad, y evidentemente hacemos el trabajo completo, que es como lo debemos hacer, y no ni a través de parches, ni dejando las cosas a media. De ahí que también tengamos que sumar a esta rotonda la finalización de la carretera, de las mejoras que hemos hecho principalmente en el firme de la A372, que también está culminado, con un importe ya total de, si no me equivoco, 572.000 euros, y seguimos sumándole otras iniciativas de carretera, como por ejemplo esa curva tan pronunciada y peligrosa de Benaocat, que hemos transformado, que la hemos hecho más segura, y que ahora ya solo depende de los ciudadanos, de las personas que conducen, y que sin duda tienen que prestar el 100% de su sentido y la atención necesaria para evitar cualquier tipo de accidente. Pero al menos nuestra parte está hecha, que es dotar de seguridad a través del firme, a través de las vías, a través de esta rotonda, a nuestros vecinos que así transiten por esta carretera. Así que, querida Mercedes, muchísimas gracias por el trabajo, a todos los técnicos también de la Delegación Territorial, y como no, seguimos trabajando para que Cádiz siga mejorando, e invertir en infraestructuras de carretera, invertir en nuestras vías, es necesario para tener una provincia más segura, más moderna, y transmitiendo la mejor de nuestras imágenes, y nuestro compromiso con la seguridad vial. A la inauguración de la rotonda también han estado los representantes del Gobierno Municipal, en concreto Diego Carrera y Ana Carrera. Esta rotonda, que quisiera recordar que ya en el año 2018, con la anterior corporación que gobernaba la Junta de Andalucía, quiero recordar que fue el propio alcalde, con el anterior delegado territorial, Federico, el que presentó esta misma imagen, en 2018, octubre de 2018, pues posteriormente vino el cambio de gobierno, y la nueva corporación, pues, vio a bien que las gestiones anteriores, de la anterior corporación, pues, se continuaran debido a la problemática que tenía este punto en nuestro municipio. Un punto, como bien he comentado, que debido a diferentes accidentes, pues, trágicamente, conllevó que varias vidas de nuestros vecinos, pues, se llevaran por la problemática que tenía la intersección en sí, y en el día de hoy, pues, bueno, esto se queda subsanado. Desde aquí, quisiéramos trasladar a la Junta de Andalucía el agradecimiento, porque esta obra viene a ser dar un bienestar a nuestro municipio, viene a solucionar un problema de educación vial, un problema que, como bien he comentado, tiene mucho acceso, debido a que tenemos en la entrada, tanto a la Sierra de Cádiz, y también al Polígono Industrial Peral, y, en definitiva, pues, bueno, desde el Ayuntamiento agradecer que la gestión, que el anterior equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, que inicialmente ya presentó este proyecto, como bien he comentado, en octubre de 2018, pues, que el nuevo equipo, pues, viera bien, él continúa con ello, y que hoy los vecinos de nuestros municipios, pues, vean hecho esta realidad, las gestiones que, desde años atrás, tanto el Ayuntamiento, la anterior corporación, la Junta de Andalucía, pues, se inició. Un día importante para el municipio de Arcos de la Frontera, damos por concluida y por inaugurada una rotonda importantísima para el municipio, uno de los principales accesos al municipio es este, y, como ya se ha dicho, bueno, pues, era un punto negro en la memoria de todos los arcenses, como podéis entendernos, tras un trágico accidente ocurrido hace varios años. Llevamos varios años, bueno, pues, esperando que esto se hiciera una realidad, como bien ha explicado Diego, y hoy lo tenemos. Yo quiero, bueno, pues, agradecer, desde luego, a todos los que han hecho posible desde el principio que esto sea una realidad. Hoy tendremos un acceso a Arcos mucho más cómodo, pero, sobre todo, mucho más seguro para, bueno, pues, para todo el que tenga acceso desde aquí, y, por lo tanto, creo que es un día, creo que es un día importante. Obras como esta tendrán que seguir habiendo, desde luego, son importantes para la seguridad, pero también para el dinamismo y el desarrollo económico de cada uno de los municipios. está justo a la entrada del polígono industrial y, por lo tanto, va a ser la vía de acceso que muchos vehículos, mucho transporte que venga hacia el polígono tendrá que coger y, evidentemente, con un acceso tan cómodo y tan accesible, pues, mejorará, desde luego, también en ese aspecto. Hoy es un día de buenas noticias, como podéis ver, y, bueno, acabamos de conocer el desempleo de este mes. A grandes datos a nivel provincial, ha habido una bajada, yo diría que casi histórica. Es verdad que el mes de julio es un mes tradicionalmente, a excepción, creo recordar, del 2008, que fue un año malo, siempre hay una buena bajada y en esta ocasión, después de los meses que traemos, hay casi 15.000 desempleados menos en la provincia. La mayor parte de ellos es vinculado al sector servicios y eso demuestra, una vez más, la dependencia de esta provincia, de ese sector, la dependencia y, sobre todo, la buena salud que ese sector tiene en esta provincia. Veníamos de, bueno, pues, en el año 2019, antes de la pandemia, con unas expectativas muy buenas en materia de turismo en la provincia, con una generación de empleo muy importante que se vio parada de golpe a causa de la pandemia, pero que hemos visto como, bueno, en estos primeros pasos que vemos en los que la pandemia no podemos decir que ha terminado, pero sí empezamos a ver la luz y a verlo todo con un poco más de esperanza. Ese sector, el sector servicios, vuelve a ser el principal sector generador de empleo. Y ya en el municipio de Arco, bueno, pues, seguimos con la tendencia de la provincia. Hemos, además, bueno, pues, como diría el alcalde, que sé que, además, siempre tiene esa barrera, hemos bajado de los 5.000 desempleados, en esta ocasión han sido más de 240 desempleados menos con respecto al mes anterior, 4.700 y algo, no puedo decir el número exacto, pero aproximadamente, y bueno, creo que estamos en la buena dirección. Sin duda, hay que seguir trabajando en esta línea porque sigue habiendo más de 4.700 desempleados, más de 4.700 familias en Arco que siguen sin tener un empleo y por lo tanto, desde las administraciones tendremos que seguir colaborando, tendremos que seguir poniendo recursos y sobre todo poniendo iniciativas que permitan que ese empleo que se genera sea un empleo de calidad y que perdure en el tiempo. Hemos estado también en la sede del PP de Arcos de la Frontera con Domingo González que nos ha hablado de la actualidad, en concreto, de la problemática con las parcelas. Ayer tuvimos una desagradable noticia, lo digo porque fueron muchos los vecinos de Huerta Monarda los que se pusieron en contacto con nosotros para indicarnos el hecho de que había estado la inspección desde Fomento de la Junta de Andalucía, había también presencia de la Policía Autonómica y se habían precintado en total aproximadamente como 25 parcelas irregulares o ilegales. Nosotros estamos aquí especialmente por esa petición de esos vecinos afectados y porque ellos entre otras cosas lo que piden es que se ponga solución de una vez por todas a esta grave problemática y como hemos dicho tantas veces somos la voz del pueblo pues trasladamos lo que los vecinos nos dicen y sobre todo las posibles soluciones a este grave problema. Esto no ocurre de golpe y porrazo esto ocurre entre otras cosas por la dejadez de este alcalde que una vez más deja sus funciones como alcalde parece más un funcionario de 8 a 3 de lunes a viernes y no actúa cuando tiene que actuar. Se nota evidentemente que hay una falta de voluntad y se nota evidentemente que hay muchas faltas y muchas ganas de trabajar. Esto es así. Tenemos un problema y a ese problema de estos vecinos hay que presentarles una solución. Miren ustedes desde el año 2019 24 de septiembre de 2019 la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía redacta un nuevo decreto ley medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Tiene voluntad la Junta de Andalucía de solucionar esta grave problemática que afecta a más de 500.000 viviendas en Andalucía? Sí. ¿Pone una herramienta legal en manos de los ayuntamientos por primera vez en la historia por primera vez en la historia para poder solucionar esta problemática? Sí. ¿Quién tiene las competencias? El ayuntamiento de Arco. ¿Usted? Las competencias sobre ordenamiento y disciplina urbanística las tiene el alcalde. Hablamos de septiembre de 2019. la Junta de Andalucía le da un mecanismo legal, una herramienta legal para que el ayuntamiento pueda regularizar estas viviendas. ¿Sabéis lo que ha hecho el ayuntamiento el alcalde, el señor Isidoro Gambín desde septiembre de 2019 a la actualidad? Nada. El pueblo de Arco necesita a un alcalde a pie de calle. El pueblo de Arco necesita a un alcalde cercano, a un alcalde que esté con los vecinos, a un alcalde que inque los codos, a un alcalde 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y a un alcalde que como cuando prometemos o juramos el cargo, cumplir y hacer cumplir la ley. Pues mire usted, si la Junta de Andalucía se lo está dando ya, si ya en 2014 con ese documento que se elaboró desde Urbanismo, con ese avance del PEGOU se dijo, señores, vamos a legalizar lo que hasta ahora mismo hay, vamos a dejar de hacer construcciones ilegales y vamos a legalizar, a normalizar, a regularizar la situación que hay actual. Es que en esos planes especiales, como se han hecho en otros tantos municipios, entre otras cosas va a permitir que se lleven esos servicios básicos, el agua, la luz y que nadie tenga que estar pues haciendo lo que no debe. Diego Carrera, delegado de Urbanismo de Arcos de la Frontera, también ha hablado de este tema. En el día del miércoles la Junta de Andalucía, técnico de la Junta de Andalucía con la Policía Autonómica pues precintaron una parcelación y días anteriores otras con la intención de cortar suministro de aquellas parcelas donde los vecinos no estaban empadronados y precintar el acceso a las mismas. El Ayuntamiento pues está preocupado porque es un problema incipiente en nuestro municipio. Estamos tan preocupados que en el día de ayer el alcalde y yo como delegado de Urbanismo con las 21 familias que le presentaron la vivienda al día después le dimos cita y nos pusimos a su disposición para todo lo que pudiéramos ayudar y colaborar en el tema ya sea técnica o jurídica pues el Ayuntamiento le tendió una mano. También cierto que como se le trasladó que sería bueno que ellos mismos se asesoraran jurídicamente porque al final actualmente el Ayuntamiento la Junta de Andalucía no ha quitado las competencias la Junta de Andalucía en diferentes parcelaciones nos han dicho que nosotros las competencias no las tenemos y que la Junta restablecerá la legalidad en las mismas. ¿Qué mensaje quiero trasladar desde aquí? Pues el mensaje que quiero trasladar a los ciudadanos es como se hizo semanas atrás en la campaña de concienciación que todo el mundo sea muy consciente de lo que compra y qué es lo que va a poder hacer en aquella parcela que compra. Ahora veo compañeros de la oposición yendo con la bandera como los salvadores de todas estas familias pero quiero recordar y la hemeroteca está ahí cuando Manuel Herosán era delegado de urbanismo en 2013 solo hay que como digo irse a la hemeroteca decía a los vecinos que no iba a consentir que nadie se comprara una parcela y que si alguien comprara la parcela el ayuntamiento iría a sancionarlo. De la misma manera he visto que el portavoz del PP Domingo González en el día de ayer dijo que Moreno Bonilla en 2019 puso un recurso en manos de todos los ayuntamientos para que se pudieran regularizar todas las viviendas. Todo eso lo que crea es confusión eso no es cierto se creó en 2019 un nuevo decreto donde aquellos vecinos que cumplían unas características especiales en sus parcelaciones a través de unos planes especiales que ellos mismos tenían que elaborar que ellos mismos tenían que contratar un equipo redactor para presentar al ayuntamiento y si cumplían un requisito específico poder regularizarla y la realidad que no había ninguna parcelación que haya venido el ayuntamiento para que esos planes especiales sean una realidad es decir esa herramienta que no han vendido como algo milagroso en el municipio ninguna parcelación o pocas parcelaciones puedan cumplir los requisitos pero es que no había ninguna que no haya instado a su regularización en definitiva todo el mundo sabe que es un problema que tenemos en el municipio histórico un problema que este alcalde y yo como delegado de urbanismo estamos muy preocupados también de la misma manera quiero recordar que hay grupos colectivos ecologistas que ya lo han hecho público que tanto al alcalde como a mí me han metido en fiscalía por prevaricación contra los delitos de la ordenación del territorio y quiero también que el ciudadano se ponga en la situación del que está aquí cuando nos denuncian en la fiscalía cuando un vecino hace una parcelación que el vecino sabe a conciencia que lo está haciendo de forma irregular y nosotros nos vemos la tesitura de la denuncia y el problema que puede ocasionar como bien he comentado ya sea por las sanciones ya sea por la restauración de la legalidad en definitiva estamos preocupados estamos preocupados por la incipiente proliferación de parcelaciones por ello el ayuntamiento ha intentado concienciar pero también en realidad la presión que estamos realizando a través de las inspecciones de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía son muy muy numerosas en estos últimos años es realidad que en dos de ellas la Junta nos ha quitado las competencias y en realidad que lo que pedimos a los ciudadanos es un poco de sensatez que vean bien qué es lo que compran que vean bien qué es lo que pueden hacer lo que compran porque después como bien digo pues vienen circunstancias como la que llegó en el día de ayer que no es grata para nadie porque yo me pongo en la parte del vecino y tiene que ser bastante decepcionante o también preocupante que te precintes donde tú hayas invertido tus propios ahorros pero como bien digo también que sea consecuente con lo que se hace en el día de ayer como he trasladado nos reunimos con las 21 familias ellos se están asesorando jurídicamente para ver cómo pueden intentar darle una solución Antonio Caballero concejal de deportes de Borno ha presentado el maratón de fútbol sala desde la delegación de deportes del ayuntamiento de Borno y Coto de Borno hemos organizado la tercera maratón de fútbol sala Villa de Borno el verano pasado no pudimos llevarla a cabo porque estábamos en plena pandemia pero este año hemos decidido de retomarla la maratón de fútbol como todos conocemos es un clásico dentro de las actividades deportivas que se vienen desarrollando en verano en nuestro municipio este año contamos con la participación de 14 equipos venidos de distintos puntos de nuestra provincia y fuera de nuestra provincia como son Arco de la Frontera Algar Villa Martín San Fernando Benalú Cádiz el coronil y como no también contamos con la participación de varios equipos locales la maratón comenzará este sábado día 3 a las 10 de la mañana y terminará con la final a las 8 de la tarde del domingo y la posterior entrega de trofeos habrá un premio en metálico de 1000 euros y un trofeo para el primer clasificado un premio de 400 euros y un trofeo para el segundo clasificado y para los semifinalistas portero menos goleado y mejor jugador del torneo se lo sequeará con un trofeo quiero agradecer públicamente a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno que va a colaborar con el evento y a los patrocinadores que son los siguientes Mezón Los Olivares Arco Tierra Bar Restaurante Venta El Pinar Construcciones Zastri Porriño Barbería El Rincón del Lili Panadería Las Oces y Gadira Suerte a todos los equipos participantes Animamos a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos y a toda aquella que venga a visitar este fin de semana nuestro municipio se pase por la pista situada en Avenida Cauchil junto a la Pedero de Autobuses Juan Antonio Sánchez representante de Ciudadanos también ha hablado sobre la actualidad de Arco de la Frontera Entendemos por lo tanto que este uso continuado reiterado normalizado que se viene haciendo de estos levantamientos de reparos pues es un uso totalmente viciado y además irregular de lo mismo que incide negativamente en la eficiencia del gasto de dinero público ya que este gasto se va realizando basándose en la improvisación y no en la planificación pero es que además también supone una merma en la transparencia del mismo y como he dicho pues toda situación de tener que llevar continuamente levantamientos de reparos a nuestro ayuntamiento es algo irregular es una situación viciada y que además deriva de otra situación que entendemos que es irregular igualmente y que por mucho que por parte del equipo del gobierno nos quieran hacer creer lo contrario no es así esta situación irregular que estoy comentando es precisamente que no tenemos unos presupuestos actualizados y ajustados a las necesidades de gastos de nuestro ayuntamiento como ya sabéis pues tenemos unos presupuestos que se vienen prorrogando desde hace ya seis años y que por lo tanto no tienen una adecuada distribución del crédito para hacer frente al gasto a los gastos de nuestro ayuntamiento y es que como iba diciendo no nos pueden convencer de lo contrario esto no es lo normal porque lo normal lo correcto lo adecuado es realizar unos presupuestos anualmente ajustados a la realidad y a las necesidades de nuestro ayuntamiento esto pues bueno lo dicta sentido común lo dicta la lógica y además la responsabilidad política pero es que además hay que añadir que lo dicta la ley precisamente existe una ley la ley de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la que deja bastante clara que las instituciones públicas pues tienen que desarrollar unas políticas presupuestarias que se basen en la planificación es decir que vayan planificando anualmente a corto plazo y también a medio plazo a tres años los gastos y los ingresos que se van a obtener y también siguiendo una serie de principios ¿por qué? porque entiende que es la única manera de evitar la improvisación es la única manera de llevar a cabo una gestión eficaz y es la única manera de favorecer la transparencia en el gasto de dinero público pero es que este levantamiento de reparo escondía más cosas en este caso como he dicho pues este levantamiento de reparo también contemplaba hacer frente al gasto de las contrataciones temporales del mes de junio y esto igualmente una situación irregular porque desde este grupo suponemos y ahora explicaré por qué suponemos que estas contrataciones temporales pues se realizan fuera de lo que establece la normativa concretamente de lo que establece la ley de los presupuestos generales del estado además esto es algo que se viene denunciando por parte de este interventor y de todos los interventores que han venido pasando por este ayuntamiento Juan Rabarroso delegado de fiestas de Arcos de la Frontera ha presentado un nuevo espectáculo llamado El Balsero en el que participará Jesús Bienvenido con Parsista de Cádiz pues en esta ocasión aprovechamos para dar publicidad también para dar a conocer cuál va a ser una de las primeras actividades que se va a llevar a cabo y esta no es otra que el espectáculo de Jesús Bienvenido titulado como El Balsero primero voy a explicar un poco de qué se trata y porque habrá mucha gente que sí conozca quién es Jesús Bienvenido es un afamado y un famoso autor de carnaval pero en esta ocasión él viene en solitario acompañado por varios músicos y ha preparado un espectáculo un espectáculo músico teatral donde un poco fusiona las músicas de autor con otros temas de carnaval que muchos conoceremos como aficionados al carnaval y que personalmente he tenido la ocasión de poderlo ver y me ha parecido una auténtica maravilla entonces pues ya desde desde hacía bastante tiempo estábamos en conversaciones con Jesús para que pudiera venir a traernos su espectáculo en este caso queríamos que fuera en el Teatro Olivares Vea pero por motivos de la pandemia y aprovechando la programación del Placeate que como ha anunciado el alcalde se va a llevar a cabo en diferentes plazas pues hemos considerado que era una buena oportunidad también en un entorno único y diferente que se pudiera desarrollar este espectáculo va a ser el día 9 de julio viernes 9 de julio a partir de las 9 de la noche y el espectáculo el evento tendrá lugar en la Plaza del Murete o más conocida como la Plaza de los Panderetos y decir que la entrada es gratuita el próximo sábado se celebrará en el recinto ferial de Arcos de la Frontera una nueva prueba de eslalón automovilístico mañana a 5 y cuarto de la tarde en el recinto ferial de Arcos de la Frontera se acogerá una nueva prueba de eslalón de automovilismo que es puntuable para el Campeonato de Andalucía y ahora pasamos a hablar de los resultados del COVID en la Sierra de Cádiz la Junta informa de 23 nuevos casos de COVID en la Sierra de Cádiz 8 en Arcos de la Frontera 7 en Bornos 4 en Villamartín 2 en Algar 1 en Ulvera y otro también en Prado del Rey la tasa media de incidencia en la sierra se sitúa en 211,1 y ahora damos paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología Este viernes y el sábado tenemos avisos por altas temperaturas en puntos del centro y del este peninsular este viernes las máximas suben en el Cantábrico Oriental en el sureste peninsular y en el archipiélago canario ya el sábado se espera un descenso térmico salvo en el área mediterránea con calor intenso y viento terral como decíamos este viernes tenemos avisos amarillos por máximas que pueden superar los 38 grados en Córdoba Granada y Jael los 37 en Zaragoza y en Albacete los 36 en puntos de Madrid de Huesca de Lleida La Rioja y Navarra y ya el sábado avisos naranjas por máximas que pueden superar los 40 grados en el interior sur de Valencia y la Vega del Segura de Murcia y los 39 en el litoral de Málaga además avisos amarillos por máximas que pueden superar los 38 grados en puntos de Alicante y de Almería en el Meteosat podemos ver un frente nuboso avanzando por el noroeste con cielos más despejados en el resto del país y en el mapa de superficie podemos ver ese frente poco activo recorriendo el tercio norte peninsular ambiente más estable en el resto pero con viento del oeste que favorecerá el calor en el Mediterráneo sur el viernes por la tarde cielos poco nubosos con precipitaciones en Galicia el Cantábrico Occidental y el extremo noroeste de Castilla y León nubes de evolución y algún chubasco en los Pirineos en cuanto a las máximas 22 grados en Santander 38 en Zaragoza el sábado por la mañana precipitaciones en la comunidad gallega en el área Cantábrica en León en Palencia y en Burgos poco nuboso en el resto ya por la tarde algunos chubascos en las montañas del norte y también nubes de evolución y algún chaparrón en la ibérica y en los Pirineos aquí pueden ser más intensos e ir acompañados de tormentas en cuanto a las máximas el sábado 26 grados en Victoria 34 en Almería 37 en Sevilla esto es todo si desean más información ya saben pueden consultar nuestra página web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos el próximo día aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Suscríbete al canal!